Bueno, con el estado de la dorada, es lamentable la situación de la dorada esta mañana con una persona ya muy mayor que fallece por el coronavirus y otras complicaciones médicas. Bueno, hoy en la dorada tuvimos un caso de una persona de 91 años que viaja hasta Ibagué a unos exámenes naturalmente cardíacos, es una persona de 91 años que tenía diferentes factores. A su regreso a la dorada, esta persona va a cuidados intensivos, recibe diferentes atenciones y en el marco de la emergencia se descubre que tiene coronavirus. Esta persona fallece de infarto, pero naturalmente también tenía coronavirus. De manera tal que agradecerle a toda la familia de la salud de la dorada la atención que se le da a esta persona de 91 años que fallece de diferentes temas y que portaba el coronavirus. ¿Cómo lo viste? ¿Bien? Perfecto.